Hola a todos Tortuva Lovers Voy a darles un poquito de comer a mis peques Un poco de canónigos y rúcula Con una hoja de coliflor que la verdad nunca se la comen Pero bueno, ha quedado bonito así También voy a echarle un poquito de calcio y vitamina D3 Se la ha hecho por encima de los canónigos y la rúcula De su comida para que se la coman Y les haga bueno en su plastrón y en su caparazón Para su crecimiento, les va a venir de lujo Son unas babies de testudo Hermanni Hermanni De 8 meses Y están en plena actividad cada día Con estas temperaturas tan buenas Tienen mucha actividad y mucha hambre Esta se quiere meter otra vez en la caseta Parece que no tiene tanta hambre La caseta es un poco de calcio y mucha hambre se queda mirando el móvil ya que estas tortugas tienen muy muy buena vista y se queda como mirando diciendo pero ¿qué haces? déjame comer tranquilo ¿qué haces? 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 ¿qué? 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 Voy a ver la otra Allí está Metida en la caseta Con este solazo que hace ¿Qué haces ahí? A veces hay que medio obligarlas un poquito Sobre todo cuando son así Tan pequeñas Guiarlas un poquito A la comida A ver si Si comen Y si hacen grandes Mírala ¿Veis? Que rápido Que rápido estaba durmiendo y ya está comiendo Por eso os digo Que a estas pequeñitas Además yo las tengo en un sitio de un metro Por cincuenta Un metro por medio metro Que es bastante Bueno está bastante bien para Estas babies Que miden unos cinco centímetros Cuatro centímetros para ser exactos Pues Viene bastante bien Que las guiemos un poco Para que veáis el terrario De un metro por medio metro de ancho Están Muy bien la verdad Si queremos tener Este tipo de tortugas Tienen que estar En un sitio Cómodo Y amplio Para que Estén lo más Parecido a su Hábitat Si os gustó el vídeo Y queréis que vaya subiendo Más cositas Sobre mis tortugas Darle a like Suscribiros Y esas cositas Y Iré subiendo más contenido Y un saludo a todos Tortugalovers